Capítulo 3. El extraño guerrero de otra dimensión. En el capítulo anterior... ¡PUTA MADRE! Ahora volvamos donde nos quedamos en casa de Mario. Muy bien, sabía que eras un plomero y un héroe, pero no tenía ni idea de que también fueras doctor. ¡Jeje! Pues sí, soy un famoso italiano. ¡Mamma mia! ¿Y cómo estarán Link y el azulito? ¡Bien! ¡fine! Bien, me alegro. Me alegro mucho, pero ¿quién es el azul? No sé, hay que preguntarle. ¡PUTA MADRE! Y bien, dinos, ¿quién eres? Bien, supongo que debo decirles. ¡Soy Sonic, el erizo! ¿Y ustedes? Yo soy Mario. ¡Mamma mia! Yo diamante. ¡PODER! Y yo soy Link, el guapo. ¡Eh! ¡Ah, este guapo! Pero dinos, ¿de qué huyas? ¡PUTA MADRE! Bueno, yo huía de... En ese momento, una extraña temblor comenzó. ¡Oh no! ¡Es él! ¡DEMONIOS! ¡Ja, ja, ja! ¡Prepárate Sonic! ¡Te vas a morir! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡PUTA MADRE! ¡Ey tú, cabrón! ¡Déjalo en paz! ¡Mire, caballero! ¡Tú no tienes madre! ¡Esta es mi casa y no me voy! ¡Largo de aquí, insectos! ¡Si es que no quieren morir! ¡Muy bien! ¡Si quieres pelear, entonces peleemos! ¡Mario, fase 3! ¡Dagamante, fase 3! ¡Ya! ¡No tengo fase! ¡Ay, mierda! ¡Alto, pendejos! ¡No le podrán ganar! ¡Quiero una hamburguesa y muchas papas fritas! ¿Podemos continuar con nuestra historia? Ok, espérame tantito. ¡Muy bien, ya está! Las cosas han tomado un extraño camino. ¿Podrá Mario junto con sus amigos de Tener a este extraño ser? ¿Y qué querrá con Sonic? Fin de semana de los chicos del barrio. El sábado a las 18 por Cartoon Network. ¡Qué pedo con esos créditos! ¡Puta madre! ¡Sí! ¡No!